dicen que si caminas 10 minutos después de haber comido eso evita los altos picos de glucosa y te ayuda a mantener la glucosa más estable hoy veremos si es cierto utilizaré la hamburguesa porque ya sabemos que la hamburguesa es un alimento que sube mucho el azúcar y lo sube durante mucho tiempo hay una medición antes 30 minutos después y una hora después de comer inmediatamente apenas termine de comer haré una caminata de 10 minutos tuve que cambiar al pavimento porque caminar en el césped lleva más esfuerzo y eso podía influir en la medición pasaron 15 minutos pasaron 30 minutos ya pasó una hora vale tengo que sacar la cuenta rápido pero calculo que es una subida de unos 20 a 30 puntos ok sirve es real el mito si te da una un cambio significativo no por ejemplo la vez pasada de mi prueba de hamburguesa creo que llegó como a 100 150 por ahí o sea te reduce tal vez unos 20 puntos de azúcar ok si es cierto el mito de que te ayuda a controlar el azúcar pero milagroso no es ahora el dilema es que si tú estás dispuesto a caminar 10 minutos cada vez que terminas de comer ahí es donde entramos en dilema en resumen es cierto pero no es un beneficio milagroso te baja un poquito te controla solamente un poquito los niveles de azúcar desde mi punto de vista nada significativo pero bueno técnicamente es cierto espero que se haya entendido y bueno si quieren que el producto alimentos escriban en los comentarios hasta luego